Bogotá celebra el poder transformador de las bibliotecas, espacios que no sólo albergan libros, sino que construyen puentes entre la comunidad, el conocimiento y la inclusión. En el Día Internacional de las Bibliotecas, la ciudad invita a imaginar un futuro más equitativo a través de estos lugares que promueven el diálogo y la creatividad. Hacen sus conversaciones acá, hacen sus tareas, hacen sus encuentros, vienen a aprender a hacer muchas cosas, pero también a compartir esos conocimientos. En la actualidad han dejado de ser simples depósitos de libros y son centros de encuentro, aprendizaje y crecimiento. Poder estar con mis compañeros y compartir ahí. Enseñan sabiduría para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nosotros mismos. Venimos aquí a la reunión de adulto mayor, nos atienden muy bien. Desde las más antiguas hasta las más innovadoras, como la del Centro Felicidad Chapinero, se han convertido en lugares vitales para la cultura y el bienestar. Y podemos consultar una gran cantidad de materiales bibliográficos que tienen diferentes temáticas. Y sobre todo, una colección muy especial en deporte. Algunos vecinos se atreven a soñar cómo serán en el futuro. Es con toda la modernidad, la tecnología, los espacios para descansar. Si un abuelito llega cansado y quiere dormir un rato, hay un espacio para que el abuelito se siente, duerma un rato. Para otros, es también así. Todo muy bien, muy bien. Estoy contenta con la biblioteca de La Peña. De lo que no hay duda es que son esenciales para fomentar la cohesión social, pues son la base de una ciudad más justa y conectada con su cultura. ¡Gracias!